¿Cómo? Que no quiero contar nada. No tengo nada que decir. Oh, no. ¿No tienes nada que decir o no quieres contar nada? No quiero. No tengo, no quiero. No me voy. Ok. ¿Y tú eres el más alto rango ahí, el que ha planeado todo el ataque a esta mujer? No. ¿Hay uno más alto que tú ahí, el más alto rango ahí? ¿Hay otro? Sí. ¿Cómo se llama ese? Muerte, pero está en prisionero. ¿Está en prisionero? Sí, Angélica lo cautivó. Mmm, ya. ¿Pero tú vas a seguir ahí o se fue? Sigue ahí. Sigue ahí. Ok. ¿Y por qué no se fue? ¿Por qué no le pulsaron? ¿No le pulsaron? No. Bueno, lo dejó aquí para la próxima liberación, pero ya pasó un mes y más. Está ahí como prisionero de guerra. Cautivado. Ok. ¿Y después de él seguías tú? ¿Cómo? ¿Después de él en posición de liderazgo de mayor jerarquía sigues tú? No, de verdad, no. Ok. Bien. Muerte que se vaya enseguida ahí para el abismo, con su reino. En el amor de Jesús. ¿Dónde está la mujer? No, también te. Ok. ¿Cómo? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde qué? ¿Dónde está la mujer? No entiendo. ¿Dónde está la mujer? O estás preguntando. La que me había cautivado. ¿Dónde está? ¿Por qué no está ella? O, 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 o. ¿Tú eres muerte? Sí. Muerte, muerte, pero yo te dije que te fueras enseguida para el abismo. Sigue, muerte. ¿Cómo? Yo te dije que te fueras enseguida para el abismo. Aquí estoy. Ok. Muerte, tú eres el que manda ahí, ¿no? El que mandaba ahí, ¿no? Bien, muerte. ¿Tú sabes que el tiempo de Dios se acabó? Que vas a ser pulsado de ahí, ¿no? ¿Sabes eso, no? Eso es lo que dices. ¿Y eso es lo que es? ¿Vos? Tú sabes que es así. Muerte, ¿tú de qué es culpable, muerte? ¿Tú de qué eres culpable? De muchas cosas. Ok. De muchas cosas. ¿Sí? Ok. ¿Es hora de desbloquear todo, de esta mujer? No. Es hora. Ya habló que desbloqueé muchas cosas. La vez pasada, ahora no quiero más. ¿Ya qué? ¿Ya le desbloqueaste? Sí, algo sí, con cada mujer. Ok. ¿Y hay una cosa que desbloquear? Sí, le saqué la inseguridad, le saqué, bueno, no toda, claro. Eh, le saqué la incontinencia, ahora duerme feliz, ella. Ah, ya recuperó su sueño. Eso ya es bueno, ¿eh? Bien. Bien. Bien, tú estabas atado, según entiendo, tú estabas atado. Angélica te había atado. Y no habías hecho más nada, ¿no? ¿Correcto? No, es que había encontrado cuatro brujos. Y expulso, me hice expulsar dos demonios enamorados. Y bien, otras cosas. Ya. Bien, eh, mire, mire que hay, que me ha puesto bloqueado a esta mujer, y todo desbloquearlo ahora, en el nombre de Jesucristo, Dante. Todo. Todo. No. Desbloquearlo. No quiero. Yo sé que no quieres. De hecho, tú no quieres. De hecho, no lo hago. A veces no lo haces, ¿no? No. ¿Tú tienes derecho legal a estar ahí? No. ¿Y tú eres muerte? Sí. ¿Tú eres un demonio o un ángel caído? ¿Qué eres tú? Un demonio. Un demonio. Ok. ¿Y tú sabes lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Sí? Ok. Sí. Tú sabes, incluso te lo voy a poner a recordar ahora totalmente, para que lo veas ahora. Mira la sangre de Jesús ahora. Mira la mano de Jesús ahora. Mírala. Mira la mano traspasada de Jesús. Mira cómo sale la sangre de Jesús en la mano. Mírala. Mira la espalda de Jesús ahora. Mírala. Mira la sangre que sale de la espalda de Jesús. Míralo. ¿Lo estás viendo? Mira la corona de espina que le colocaron a Jesús en la cabeza. Mira cómo sale la sangre de Jesús por la cabeza. Mírala. Mira a Jesús colgado en el madero. Mira cómo sale la sangre de Jesús. Míralo. Sangre santa. Sí, lo sé. Sangre santa. Del santo, santo, santo. El cual se merece honra, gloria. Él, porque Él es santo. Él es bueno. ¿Entiendes? Sasan, a Él, ustedes, todo el mundo tiene que honrarlo. Porque Él es santo. Santo, santo. Tres veces santo. ¿Sabes eso? Yo lo respeto, pero obviamente no quiero dejar a esta mujer. Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame bien. Es la sangre de Jesús. Sangre santa. Que fue derramada por esta mujer y por la humanidad. ¿Entiendes? Sí. A Él se le obedece, se le honra. Todo el mundo debe obedecerle a Él. Porque Él es santo y por su sangre la derramó. ¿Entiendes? Por esta mujer, ¿ok? Tú te vas de esta mujer y obedeces. No por esta mujer. Es por Él. Por la sangre santa de Jesucristo. Porque Él es santo. ¿Entiendes? Yo lo obedezco a Él porque Él es santo. Santo, santo, santo. Todo el mundo debe obedecerle y amarlo a Él porque Él es santo. Incluso Satanás. Santo porque Él es santo, santo. Y ustedes tienen que obedecerle a Él porque Él es santo, santo, santo. Y tú vas viendo la sangre de Jesucristo. ¿Entiendes? ¿Entiendes que tienes que obedecerle a Él porque Él es santo? Porque Él fue el que compró a esta mujer por Él. Él, la sangre santa. Él sufrió en la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor. ¿Está claro por qué tiene que tú obedecerle a todo lo que se diga en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué esta mujer tiene que ser libre? Por Él. Por Él. ¿Está claro? ¿Está claro? Es por Él. Por el santo de Israel. Él es bueno. Muy bueno. Así que por Él. Desbloquearle todo lo que tú has hecho a esta mujer. Todo. Todo se lo devuelve. Todo se lo quita lo cálculo que esta mujer. Es por Él en el nombre de Jesucristo. Ya, de inmediato. De inmediato. No tienes derecho a ligar sobre Él. Te hago una preguntita. ¿A Jesús le faltó algo más por hacer en la cruz del Calvario? ¿A Jesús le faltó algo más por hacer en la cruz del Calvario? No. Así es. Nada. Todo lo hizo Jesucristo. Todo Jesucristo lo hizo. Jesús pagó. 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 Jesús pagó. 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 Así que todo lo que está en esta mujer. Salen de ahí. De que ha sido el último y por ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que está en esta mujer. De morir. Recuerda todas sus cosas. Y se marchan para el abismo en el nombre de Jesús. Los pongo todos en jaulas allá. En cadena. Allá todos. Le pongo allá candado. Y lo cierro todo con llave en el nombre de Jesucristo. Todo fuera de esta mujer. Todo el último y por ahora en el nombre de Jesús. Y cuidado que te van a castigar ahora. ¿Crees que te van a castigar a Sote? Yo te van a castigar ahora si quiero. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Ok. Así que. Sé tú inteligente. Rápido. Todo lo que está en esta mujer. Salen todos de ahí. En el nombre de Jesús. Sueltan las finanzas. Ahí estamos. Las finanzas se las devuelven ahora. Todo el botín se lo entregan en esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Todo el botín. Todo el botín. ¿Qué botín? El botín. La parte económica. Están robadas. Estamos en la parte económica. La parte ministerial. Todo. A esta mujer se lo devuelven en el nombre de Jesús. Totalmente. Todo. Rápido. Rápido. Y todo de nuevo va saliendo para la misma encadenado en el nombre de Jesús allá. Rápido. Fuerte, mujer. Suelte su cabeza, sus mentes, sus emociones, sus partes íntimas, su casa, sus gaticos, sus animales. Suelten todo en el nombre de Jesucristo. Fuera de ella. Todo. Se acabó todo. En la sangre de Jesucristo. Rápido. Y toda esa brujería es que el nombre de Jesús la destruyó. Mando fuego, quemó todos esos altares. Claro, en el nombre de ellos. Todos esos altares los quemó, los explotó. Mando miles de bolas de fuego del cielo. Destruyó todos esos altares, brujería, chicería. O destruyó todos esos hilos, cordones, oro, plata, bronce. Son cortados. Todos en el nombre de Jesús. Todo. Y todos los brujos que atacaron a esta mujer. Todos esos brujos en el nombre de Jesús. Ahora los llevo todo al infierno. Que va en el infierno. Que va en la candela en el nombre de Jesús. Los acerco más a la candela. Sus infiernos brujos, satánicos, todos los mazones, lo que hayan puesto. Todo. Todo eso lo reúno. Todo en el nombre de Jesús. Todos los conecto. Todo en el nombre de Jesús. Que han conectado todos. Y que va en el infierno ahora en el nombre de Jesús. Los pego más, más a la candela. Que va en el fuego. Sientan el calor de la candela ahí. Eso les espera a ustedes si siguen haciendo lo que están haciendo. Eso les espera a ustedes. Así que todos ustedes en el nombre de Jesús. Ahora también los postran todo en cama. A todos los brujos, satanistas, mazones. Todos. Todos atacaron a esta mujer. Todos. Todos. Quedan postrados en cama. Ciegos, sordos y mudos en el nombre de Jesús. Todos. Se les quita únicamente el día que se entreguen a Jesucristo. Nada más. Ahí en fuera. Quedan fuera de circulación. En el nombre de Jesús. Totalmente. Totalmente. Esto está en el nombre de Jesús. Y esta mujer sale. Cualquier región. Esta mujer está ubicada en cualquier región de cautividad. También manda fuego. Destruye. Son cadenas. Barrotes. Las puertas de bronce. Que hayan puesto ahí todas las quemas. Las destruyo con fuego en el nombre de Jesús. Fuego. Fuego ahí. En el nombre de Jesús. Más sale libre. Cualquier prisión que está ubicada esta mujer. En el nombre de Jesús. Ubicada. Más sale libre. En el nombre de Jesús. Totalmente. Totalmente. En el nombre de Jesucristo. Ok. Dame el reporte, muerte. Dame el reporte, muerte. ¿Qué tus horas más hay ya? No. ¿Cuántos quedan contigo ahí? Ah, muchos. ¿Muchos? Sí. Ok. Están huyendo. ¿Cómo? Están huyendo. ¿Están huyendo? Sí. Ok. Todos. Rápido. Que se hagan todo. ¿Te hago respuesta? Muchísimos. ¿Cómo? También de lo oculto. ¿Cómo? Son muchísimos. También en la parte de lo oculto. Ok. Todo lo que dice ella. Ok. La soledad. La desesperación. Quebranto. Ok. Mucho. Ok. Muerte. Escuchen, muerte. Muerte. Te hago todo irresponsable, muerte, si hay algo escondido por ahí. Te hago todo irresponsable, ok. Así que saca todo ahí rápido. Verifica que no hay uno solo ahí. En el nombre de Jesús. Jesús. Mando una red ahora. En el nombre de Jesús. Una red. Y a todos los coloco entre la red. A todos esos demonios que están los coloco en la red. Ahora en la red. Ahora en el nombre de Jesús. A todos los recojo. A todos los recojo con enfermedades y todo lo que tienen por ahí. A todos los recojos en el nombre de Jesús. Todos. Que han metido en la red. Todos. A todos. A todos. Incluso lo que tienen en el gatito. Un animal de ella también. A todos. De nuevo los recojo a todos en el nombre de Jesús. Todos. A todos. A todos. Y ahora todos en el nombre de Jesús. Todos. De su generación. A todos ahora en el nombre de Jesús. A todos ahora. Los amarro ahora en la red. Ahora. Y los envío para el abismo en el nombre de Jesús. Fuera para el abismo todos. Los pongo en jaulas allá. En cadenas allá. Nunca jamás salen de allá en el nombre de Jesús. Todos. Fuera de comer calibre en el nombre de Jesús. Ok. Muerte. Muerte. Dame el reporte, Muerte. Totalmente. A eso vino Jesucristo. A destruir todas las obras del diablo. Todos. Dame el reporte, Muerte. Ángeles. Colóquenle ahí la espada en la cabeza, en la boca, en la garganta de ese demonio de Muerte. Para que responda rápido. Algo. Ok. Bien. Dame el reporte. Se fueron. Todos se fueron a la red, correcto. Pienso que sí. No, verifica. Te hago a ti responsable si hay algo por ahí con Dios. Verifica tú. En el nombre de Jesús. Rápido. Hay Satanás que quiere ir. Que quiere venir. Que quiere... Está mirando. No, o sea, deja Satanás quieto a un lado, guay. Eso no importa, por ahora no importa nada. Ok. Dame el reporte. Hay pozos. Hay que ir. Hay alguien en el pozo. Hay que ir. Hay alguien aún. Están allí. En el nombre de Jesucristo. No quiere salir. En el nombre de Jesucristo. Mando bolas de fuego a su esposo. Y a todos los que me los exploto en el nombre de Jesús. Fuera para siempre ahí. Mando miles. Bolas de fuego a su esposo ahí. Y todos los que están en cautivos ahí. Salen de ahí en el nombre de Jesucristo. A todos los sacos. A todos los sacos. A todos los sacos de ahí. Entro ahí. Se hay espíritu humano. Se hay almas por ahí escondidas. En el nombre de Jesús. Ahora entro ahí con los ángeles. A los ángeles le vamos a sacar almas ahí. Y a todos los sacamos en el nombre de Jesús. Y los que no pueden caminar. Están muy débiles. Entramos y a todos los cargamos ahora en el nombre de Jesús. A todos los cargamos y le damos a todos a Jesucristo. A todos. A todos. A Jesucristo. A todos. Jesús los recibe ahí. Jesucristo le pone ahora un nuevo vestido. Una nueva armadura. Una espada. Y son libres ellos para ya liberar más en el nombre de Jesús. Y a convertirse más para Jesucristo. Y entrar a Cristo libera en el nombre de Jesús. Todos. Así que ahora todos mandan bolas de fuego. Y destruyen todos esos pozos en el nombre de Jesucristo. Los explotó. Los explotó. Y todos se mueren para el abismo en el nombre de Jesús de inmediato. Para el abismo de inmediato en el nombre de Jesús totalmente. Ok. Todos acaban de muerte. Muerte. Apenas comenzamos contigo muerte. Así que. Dame un reporte rápido. Creo que estamos aquí. Tanto libre. Para hacer otra cosa que hacer. Y tú sabes lo que vamos a hacer ahora. Está libre. Bien. Queda tú solo nomás ahí, ¿correcto? ¿Cómo? Queda tú solo nomás ahí, solo. Lo sustenta, santo trono, mi Dios, que dice la verdad. Cristo libera. Cristo libera. Al entrar en la escuela de liberación, a aprender más guerra espiritual, hermano. Así que Antonia, vamos Rodolfo con todo, ¿ok? Dame reporte. ¿Qué tengo que decirte? ¿Soy solo? Ok. Bien. La parte de la economía, las finanzas. Ok. Búscala donde están por ahí escondidas. Busca y se la devuelve a esta mujer. Todo en el nombre de Jesús. Todo el botín que tengas tú por ahí. Entrégaselo. Todo en el nombre de Jesús. Y que aparezca toda la parte económica, el dinero, ese, euro, lo que sea, que aparezca en los bancos ahí, en el nombre de Jesús inmediatamente. En los bancos, que aparezca. ¿Entro cuándo? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? No, ya. ¿Cómo ya? Ya. No, ¿cómo hago ya? ¿Cómo que hace ya? ¿Tú sabes cómo hacer ya? Ya. Todo. Malos de interés por mora y multiplicado por siete en el nombre de Jesús. Es todo. ¿Sabes que no puedo? ¿No puedes? No. Bueno, comunícate con el demonio ahí, mamón, el demonio que tiene manejas, plata, finanza y dile la orden. Dile que en el nombre de Jesús le digo yo. Es que a ella no le parece que sea demasiado, demasiado lindo. Que tampoco puede ser real. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que ella no lo cree hasta el final. Sabe que pues puede todo, pero le parece que es demasiado lindo porque ella nunca recibió todo eso. Ella siempre hizo solamente el bien, nunca lo recibió casi. Sí, 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 entiendo, entiendo que, entiendo eso. Pero aquí no depende de la fe de ella, de aquí depende de la fe que tengo, que tenemos otro aquí ya y toda la orden en el nombre de Jesús que aparezca porque tu dinero le pertenece a ella. Mira, rápido, todo, abundancia, sobreabundancia de esta mujer en el nombre de Jesús. No quieren dejarla. Sí, 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 sí. Mamón, que le entregue todo a esta mujer. Todo. No quiere quién. No quiere. ¿Quién no quiere? No quiere lo que comanda, lo que manda ahí. No quiere. ¿No quiere el demonio? No. Ese demonio, ¿cómo se llama? Es Lucifer. ¿Cómo? Es Lucifer. Lucifer. Ok. Él está mandando toda la hora. Él manda su economía. Ok. Para destruirla. Ok. Ok. En el nombre de Jesucristo, manda una espada y se la clava una espalda a Lucifer. Obedece ahora. ¿Quieres otra espada? Obedece. No. Ok. Enténle todo a esta mujer. No protejes a Jesús. Rápido. No. ¿No qué? ¿No quieres entregarlo? No. ¿Quieres otra espada? ¿Quieres más? Dímelo y te lo hago enseguida. ¿Quieres? Obedece. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Ok. Rápido. Entregle todo a esta mujer. Todo a esta mujer. Todo. Todo lo que a esta mujer le pertenece, entrégaselo. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz de ecuario, entregle a esta mujer. La parte financiera. En el nombre de Jesús. Todo. Suéltalo. Todo. También quita esa deuda de ahí. Esa deuda que desaparezcan. En el nombre de Jesús. ¿Qué le deben dinero? ¿Qué hago para aquellos que le deben dinero? Ah, no. Que desaparezcan. Ah, ¿le deben a ella? Sí, mucho. Ah, bueno, pues. Que se la entreguen enseguida. Rápido. No lo tienen. Ellos no lo tienen. ¿No lo tienen? ¿Lo tienen ustedes? Entrégaselo tú. Entrégaselo. Entrégale todo. No es posible, ¿no? Todo. En el nombre de Jesús. Todas las finanzas. Una de las cosas que el enemigo hace. Es robar las finanzas del cristiano. Para que no diezme, no ofrende. Para que iba arruinado. Y eso no es correcto. Porque Jesucristo todo lo conquistó en la cruz del tabario. Todo Jesús lo conquistó. Y los demás lo saben perfectamente. No tenemos que reclamar todo lo que Jesús lo conquistó. No es codicia, no es avaricia. Es la legalidad, es la justicia de parte de Dios. Y nosotros tenemos que recuperar lo que Dios nosotros nos dio en la cruz del tabario totalmente a través de Jesucristo. Ok, dame el reporte, Lucifer. ¿Todo fue devuelto? Todavía no. Ok, ¿qué falta? Apúrate que necesitamos el tiempo. Falta todo lo que hemos arrumbado a sus padres. Ah, la herencia, ok. Ok. Hágale. Sus abuelos. Eso, déselo. Muy bien. Ya vos que estás entendiendo lo que es, ¿no? Ok. Pues sí, ¿no? Sí. Te vale, ¿no? Te conviene. ¿Para qué sufrir ahí en vano ahí? Ok. Entregale todos los abuelos, papás, todo el mundo ahí. En el nombre de Jesús, todo. La herencia. En el nombre de Jesús, todo. También los carros, quería robar. ¿Los carros? Oh, claro. Todo eso, eso sí. Muy bien. Hemos hecho muchos incidentes para robar. Oh, sí. Wow. Ok. Carros. Salomas. Casa. Todo, ¿qué? Todo. En el nombre de Jesús. Buen día. Vamos. 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 Ya casi Hay una parte de dinero Que está como vinculada Como, no sé Que está como Como vinculada No sé Bueno, lo que a este hombre le corresponde Entrégaselo, todo Todo para esta mujer, todo Nombre de Jesucristo Esta parte la bloquearon los brujos Todo eso, todo eso de bloquearlo ahí Esos brujos ya reciben su castigo Ya, todos los brujos que han ya Inmovilizado, que han Botrados en cama, todos esos brujos Satanísticos Ya Ok Bien, tú eres Lucifer, ¿no? Pero tú no estabas en ella, ¿no? Estabas fuera de ella, ¿no? Ok Bien Lucifer, entre tú y muerte, ¿cuál es el más alto Rangue? Yo Tú Tú mandas a muerte ¿Sí? Ok, pues Bien, pues entonces Entonces tú vas a hacer un trabajo grande ahora, ¿ok? Lucifer, ¿ok? Tú eres un alto rango Sabe lo que es autoridad Está bajo autoridad Tienes que obedecer a la autoridad Porque tú sabes lo que es autoridad ¿Entiendes eso o no? Ok Bien Lucifer Saca a muerte ahí Muerte para la misma enseguida Encadenado Nunca más regresa a esta mujer En el nombre de Jesús Totalmente Mete Mete Ya no es tu tiempo más Mete Siempre trabajas con el más alto rango El más alto rango más clave siempre, ¿ok? Ok, dame reporte Se fue Ok No sé que uno ha escondido por ahí, ¿ok? Ojo, te hago responsable Si hay algo por escondido, ¿ok? No sé que ninguno ha escondido en esta mujer En el nombre de Jesús ¿Claro? ¿Se fue ya en muerte? Bien Ok, Lucifer ¿Tú sabes quién es Cristo y libera, correcto? Bien ¿Ustedes han hecho algo para aguantar que Cristo y libera entre allá a Italia? Ok Claro Bien ¿Tú sabes que esta mujer está traduciendo los libros, no? Sí Por eso que no quería dejarla Por eso no quería dejarla Bien Pero ella va, 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 va Ella es tuya Ella se pone Ella busca Y al final hicieron liberación Dos años pasados Y la desbloquearon de muchas cosas Y empezó a desarrollarse un poco todo Ya empezó a ser un poco más fuerte Y ahora correctamente Expulsarnos Pero por eso la destruimos mucho Con los sentimientos Las iglesias que no tenía Mala relación Familia Rechazca Compañeras tremendas De trabajo Pelea por todos Siempre Acusa Acusa Ella lloraba Pero siempre buscaba su Dios Y él siempre la respondió Siempre Ok ¿Tú qué has hecho para aguantar la traducción de los libros? ¿Cómo? ¿Tú qué has hecho para aguantar la traducción de los libros? En italiano De verdad Por eso pude hacer poco Porque de hecho Pero siempre le tenía problemas En todas las cosas En todas las cosas En internet En el teléfono nuevo Llevar dos veces Malos Ahora También Toda la escuela que tiene descargada Le destruí todo el trabajo Porque ya no pedía más No pedía más A conectar La memoria Con la computadora Y Pasó muchas horas Muchas horas de trabajo Y por supuesto Que no podemos pararla por un lado Le hacemos todas esas cosas Le hacemos hacer las cosas Las manos son cortas Y cuando cumplir el trabajo Lo vamos a destruir Pero ella siempre trata el asusto Entonces O sea que Ustedes Esta mujer Estaba traduciendo los libros Y ustedes El trabajo Lo destruyeron ¿Cómo? Ella estaba Haciendo lo de los libros Traduciendo los libros A italiano Y ustedes ¿Esto destruyeron eso? ¿Te borraron? No, los libros no Los libros no Porque lo Ella, bueno Muchas cosas Le entiende El señor Le da la gracia De resolverlo Pero hay una memoria externa Donde se había descargada Toda la escuela En videoenlace Todas las cosas Y también hay el español Para no perderla Como dijiste tú Que si un día No lo van a poner Más en el online Mejor descargando Así se pone O algo así Ella está haciendo Todo lo que tú dices ¿Sabes? Ya Todo Toda la perfección La quiero hacer Todo es hecho Correcto Punto justo Ay Dios mío Ok Bien Lo que ustedes dañaron Ahí ¿Cómo lo hemos dejado estudiar? Bien Lo que ustedes Lo que ustedes han dañado Devuélvelo Arreglalo En el nombre de Jesús ¿Ok? Todo que aparezca La memoria Que todo que aparezca Todo 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 Salud Salud Vamos con la espada Esta espada Se lanza Y se convierte en realidad ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo Lucifer? Con todo En el nombre de Jesucristo ¿Qué ha hecho? ¿Hecho está? Aleluya Bien Lucifer ¿Tú tienes alguien Tienes más personas Por ahí En cautividad Por ahí Del ministerio Cristianos ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? ¿Allí dónde? En la región de cautividad En los pozos Ella no tiene esposo No Sí Los pozos Pozos Ah Sí 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 Bueno pues A todos Sácalos de ahí Vamos a sacarlo todos ¿Ok? A todos los cristianos Que están en cautividad Ahí De todo el país En el nombre de Jesucristo Los ángeles Ahí A todos los sacos A todos los que tiene Lucifer Lucifer Tienen agarrado por ahí Lucifer A todos los sacos De ahí En el nombre de Jesucristo A todos Mando fuego 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 Bolas de fuego Y destruye Todas las cadenas Todos los escudos De bronce De hierro Todo lo que Todo ahí Los destruyo Las rejas Prisiones Todas las destruyo En el nombre de Jesús Todas La gente Que tienen ahí Aunque no son cristianos Si no son cristianos También a todos los sacamos De ahí En el nombre de Jesús A todos de ahí Los sacamos Voy con ángeles de ahí A todos los sacamos de ahí En el nombre de Jesús Todos A los que están Cautivos Incluso con drogadicción Con rebeldía A todos los sacamos de ahí En el nombre de Jesús Son demasiados Son demasiados Bueno A todos Voy a toda la región De cautividad Tanto en el Abadón En el Inframundo En las aguas Debajo de las aguas Subterráneos En los desiertos Debajo de los desiertos En las pirámides Debajo de las pirámides En las casas abandonadas Todas esas ahí Incluso en el segundo Tercer cielo Reino de cautividad En el nombre de Jesús Ahora voy En el nombre de Jesucristo Y a todos los sacamos Voy con ángeles de ahí Voy con ángeles de ahí Voy con ángeles A todos los que están cautivos También en la región De cautividad De rebelión A todos los sacamos de ahí A todos los que no conocen A Jesucristo en Italia A todos los sacamos de ahí En el nombre de Jesús A todos A todos A todos Rompemos a cadenas En el nombre de Jesús Todos Y a todos Llevamos todos A donde está Jesucristo Esperándolos ahora A todos Llega donde está Jesús Ahora esperándolos Sigan toda la luz Y los que no pueden salir Por falta de Por lo que sea A todos los cargamos de ahí En el nombre de Jesús Llevamos todo Junto a Jesucristo Que está esperando Con los brazos abiertos ahora Ahora Jesús está Esperándolos ahí a todos Y Jesús a todos Le muestra las manos Los clavos Que le clavaron ahí Las manos ahí Como evidencia Miren todos Las manos de Jesús Esa es la evidencia De que Jesucristo Murió por ustedes Hace más de dos mil años A ese Jesús Que ustedes ven Ese Jesús Es el que murió por ustedes Vino a la tierra Y murió por ustedes En el club del caballo Por amor Ese es Jesucristo El hijo de Dios Miren las manos Tras pasadas Todos ustedes Todos ustedes Mírenlos Ese es Jesús de Nazaret Miren la luz Ese es Jesucristo Sagan todas esas regiones Sagan todas esas prisiones Ahora Llegó el tiempo Que usted conozca la verdad Usted ha sido engañado Jesús en la fábula Este es Jesús verdadero Todos Víenlo Los adictos Prostitución A todos los que no conocen A Cristo Jesús Conozcan a Jesús Ahora Ese es el hijo de Dios Ahora Pídanle perdón a él Todos Pídanle perdón a él Ahora Miren el amor De Jesucristo Porque ustedes No sabían nada De Jesús Ahora Ya conocen a Jesús Que es Dios Ese es su Dios Ahora Pídanle todo perdón Ahora Díganle a Jesús Que de ahora en adelante Repitan todos Te aceptamos A todos los pecados Renunciamos Y nos acercamos Y te aceptamos a ti Jesús Y te pedimos perdón Ahora Gracias a Jesús Perdonarnos Señor Señores Ahora escribe Nuestros nombres En el libro La vida Gracias a Jesucristo Ahora Nuestro Señor Eres Ahora El Señor Jesucristo A usted Le coloca Una nueva Vestidura Ahora Ahora Y también A usted Se le coloca Ahora Un corazón De arrepentimiento Y un profundo Amor Hacia Jesucristo Hasta Dios Vimo Un profundo Amor Hacia Jesucristo Todos Ustedes Aman a Jesús Ahora Un amor Tremendo Hacia Jesucristo Ahora Hacia Dios Mismo Hacia las cosas De Dios Ahora A todos Los italianos Que están saliendo De ahí A todos Incluso Que están enfermos Con el COVID Los que están enfermos Ahí Todos Y no conocen A Jesucristo Todos ustedes Conocen a Jesús Ahora A todos ustedes Ahora Ahora Y ahora Ustedes Van a volver Ahora Con su cuerpo Y van a Sus almas Y se van a Con buscar Una iglesia Cristiana De sana doctrina Y van a buscar También a esta mujer Van a buscar A Cristo Libera Para que les enseñe Para que enseñe A guerrear En el nombre de Jesús Y si algunos No me entienden A mi español Porque habla italiano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hago ahora Mi voz Mi lengua Mi español Se convierte también En todos los idiomas Que ustedes hablan En el nombre de Jesús Para que todos Me conozcan Todos escuchen La voz que le hablo Que yo Todos entiendan Todo mi lenguaje Se convierte En todos los idiomas Ahora En el nombre de Jesús Todo Todo Ahora Ahora son libres A ustedes En el nombre de Jesús Son libres ahora Libres ahora Libres ahora Ahora mando fuego Y destruyo Quemo Todas esas prisiones Con fuego 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 Esas prisiones Fueron vacías Y ya Ahora con fuego Las quemo Todas en el nombre de Jesús No vuelve más A la desesperación No vuelve más A la prostitución A la drogación No vuelve más Al orgullo No vuelve más A las prisiones De orgullo De vanidad Nada 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 De incredulidad De miedo Nada Nada Ni de religiosidad En el nombre de Jesús Ahora Todos ustedes ahora Le pertenecen a Jesús A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Ahora Son salvos Todos ustedes italianos En el nombre de Jesús Ahora Y buscan a Cristo Libera Buscan a esta mujer Para que le enseñen Liberación En italiano En español O cualquier idioma En el nombre de Jesucristo Hecho está Ahora vuelvan todos ustedes A su alma A su cuerpo Todas las almas Que fueron libres Ahora en el nombre de Jesucristo Todo hecho está Hecho está Y todos esos hermanos Que están dando vueltas Por ahí Para el abismo Encadenados En el nombre de Jesús Totalmente una red Y caen todos Sus demonios Metieron una red Ahora en el nombre de Jesús Y lo envió para el abismo Todos Todos que han saltado En la red Ahora en el nombre de Jesús Y todos para el abismo Quedan encadenados Y quedan encadenados allá Nunca más Salen de allá En el nombre de Jesucristo Todo Ahora en el nombre de Jesús Saco a todos los pastores Cristianos que estaban Encarcelados ahí Con miedo Con temores ahí Enfermos A todos los pastores Todos los cristianos de Italia En el nombre de Jesús Ahora conocen ahora Realmente a Jesucristo Ahora En el nombre de Jesús Ahora 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 conocen a Jesús Realmente Y conocen a Cristo Libera Todos entran a estudiar Guerra espiritual Todos entran a estudiar Guerra espiritual En Italia En el nombre de Jesús Guerra espiritual Buscan a Erika La buscan a ella Y buscan a Cristo Libera Para que aprendan Guerra espiritual Declaro ahora En el nombre de Jesús Ahora todos ustedes Aiviamiento Pastores Cristianos en general Aiviamiento Aiviamiento En el nombre de Jesús Y todo el mundo De miedo Fuera Para miedo Fuera COVID Fuera En el nombre de Jesucristo De toda Europa Incluso En el nombre de Jesús Hecho está Hecho está Hecho está En el nombre de Jesucristo Ok Lucifer Lucifer Hecho está Lucifer Lucifer Conéctame con todos Los principados Gobernadores de Italia A todos Conéctalos Que me escuchen Que me entiendan Lo que yo hablo yo A todos Conéctalos Rápido Principados Gobernadores Potestades Que escuchen Lo que hablo yo Conéctalo rápido Cristo Libera Cristo Libera Apúrate Salud Guerrear ¿Ya están conectados Ya Lucifer Todos ¿Cuántos hay? Doce Apenas doce No De haber más A todos Que se Todos que Escuchen Que todos Se conecten En el nombre De Jesús Todo ¿Listo? Ok A todos Conéctalos En el nombre De Jesús Todos se Conectan Enseguida A todos Los principados Potestades Gobernadores De Italia En el nombre De Jesús Todos Conectados Saben Que tú Estás Ahí Y no Quieren Bueno Con más Razón Que escuchen En el nombre De Jesús Cristo Todo Conéctalo Que escuchen Más Lo que Habla Aquí Yo Ya Ok Escuchen Todos Ustedes Principados Gobernadores De Italia Demoníacos En el nombre De Jesús Escuchen Todos Ustedes Ustedes Saben Bien Que el tiempo De ustedes Acabó Que ya Jesucristo Ya viene Pero ante Todo eso Ustedes Saben Bien Que va a haber Hay un Un gran Ayudamiento A nivel Mundial De la Iglesia Ustedes Saben Muy bien Eso Bien Saben Que ustedes Están Atacando Más Fuertemente A la Iglesia Porque el tiempo Ustedes Acabó Bien Paren Paren Todo el trabajo Que están Haciendo Que Pensaban Hacer Ustedes O iban Hacer Contra Esta Mujer Encontra Esta Mujer Encontramen Con Angélica La Coordinadora De Italia En el nombre De Jesús Está Prohibido Atacarlos A ellos Inclusive Tanto a ellos Como a su Familia Y también Todo lo que Cristo Libera Ahí en Italia Y familiares Intocables En el nombre De Jesús Cristo También Que tienen Derechos Como También Que se tienen Derechos Sobre de ellos Como es posible Si están En santidad Si están ¿Cómo? Ya Bueno Ok Escuchen Todos ustedes Ustedes Han hecho Un trabajo Muy bueno Le han Cegado El entendimiento A la gente Incluso A los budistas A todos ellos Ese trabajo Ha sido Parte de ustedes Que no crean En Jesucristo Así que Eso Usted Han trabajado A toda esa gente Así que Esa es la orden Que le da a usted A usted A usted Quítenle Todo lo que Te han colocado A todos ellos En el nombre De Jesucristo ¿Qué? Todo lo que Han colocado Ustedes A toda esa gente Que le han Cegado a usted El entendimiento Para que la luz De Cristo No llegue a ellos Quítensela Ya Incluso A la mamá Papá Búbito Lo que sea Y a todos Todos los de Italia En el nombre De Jesucristo Ya Quítenlo Cristo va a llegar A los Ellos van a conocer A Cristo Jesús Ahora Porque Porque es alumbrado En ellos El entendimiento En el nombre De Jesucristo Todos Todos los principales Gobernadores Hagan eso Rápido En el nombre De Jesús Y no tocan A los No tocan A los de Cristo Libera Si han colocado Algo en la escuela De Cristo Libera En Italia Lo quitan De ahí En el nombre De Jesús Inmediatamente Todos los demonios En el nombre De Jesús Rápido Tóquítenlo Rápido Y todos Los brujos De Italia Satanistas Rosacruces Mazones Nueva Era Todos 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 los que practican Artes Mágicas Todos los que trajan Para ustedes Todos ellos En el nombre De Jesús También Ellos Reciben Lo que han sembrado En el nombre De Jesucristo Y todos Ustedes Principados Gobernadores Son atados Derribados En el nombre De Jesús Igual También Sus Sucesores Que van a estar Ahí En el nombre De Jesús Se levanta La iglesia Cristiana En Italia Se levanta Todos los pastores A aprender Que es real espiritual Y ustedes En este momento Quedan totalmente Inmovilizados En el nombre De Jesús Todos inmovilizados En el nombre De Jesucristo Actualmente Ahí está Dame reporte Dame reporte Lucifer Eso está Sabemos Muy bien Lo que está Para venir En Italia Sabemos Recuerda Que nosotros También Escuchamos A los hijos De Dios Cuando hablan ¿Cómo? Sabemos Que el Señor Le regaló Muchas cosas Para en Italia Por eso Es que ¿A dónde Podemos Más Vamos a atacar? Ya Ok Todo se acabó Ya ¿Qué? Todo se acabó Ya Todo se Ocho está En el nombre De Jesús Todo se Ocho está Emana Mari ¿Algo Tiene que Preguntar? Madre María ¿Algo? ¿No? Ok Ok Lucifer Ya se Pone Ya se Pone Desconectar Todos Quedan Todos Derribados En el nombre De Jesucristo Ok Lucifer Antes de ser Expulsado ¿Tienes algo Tú que decir? ¿A quién? Acá no Soy Un cosa Yo sé Que me quiero ir Lucifer Lucifer ¿Tú tienes conexiones Con algún Principado De acá De Estados Unidos? ¿Tienes? Lo sabes Que somos Un Ared Estamos Todos Conectados Están Todos Conectados Bien Ok ¿Tienen algún Plan Ustedes Ahora Para Halloween En contra También En contra De Donald Trump La presidencia En el nombre De Jesús Digan la verdad Averígalo Dame información Ante el trono De mi Dios Dame la información Verídica Queremos matarlo No, yo sé que Queren matarlo Pero ¿Cuál es el plan? Con incidentes Acidentes ¿Tienen algún Plan ustedes Para las Elecciones? ¿Qué Selecciones? Elecciones Políticas Ah Las Selecciones No sé Averígalo Sí, abrígalo En tu red Averígalo Con el Principado Encargado De todo ese Rollo Contra este Hombre Contra Las Elecciones Políticas No Las Selecciones Tendrán Bien Sí Lo que cuenta Que Que Él muera ¿Cómo? Lo que cuenta Que Él muera Que sea Elegido O no Pero lo que cuenta Que lo matamos ¿Hay algún Plan En eso? Ya te dije Con incidentes Acidentes Vehículos Sí Ok Bien Ese plan Queda abortado En el nombre De Jesucristo Todo ese plan Contra este hombre Contra las Elecciones Y familiares En el nombre De Jesús Abortados Todos esos Humanos operativos Que estaban Trabajando ahí Todos Inmovilizados En el nombre De Jesús Todos Y también Cualquier plan Que tenían Contra dañar Las elecciones También Abortado El plan En el nombre De Jesús Y todo el plan Que tenían Para El país Con la Marte Esa Con las cosas Protestas Que incluso Que haya A nivel Mundial Abortado En el nombre De Jesús Todo el plan Que tenían Usando Rosa El COVID Porque eso Es un plan Demoníaco Abortado En el nombre De Jesús Abortados Destruidos En el nombre De Jesús Cristo El movimiento De la iglesia Viene Y usted No va a hacer Tanto caos Después Que nos vayamos Vayamos nosotros Para el cielo Si Después Arrematamiento Si Bueno Usted va a hacer Muchas cosas Pero antes No Porque Cristo Viene Por una iglesia Y viene Por bastante Por millones De cristianos Abortados ¿Entiendes? Todo plan Que tengan Contra Angélica Italia Abortado Todo plan Que tengan Contra esta Érica En Italia Abortado Todo plan Que tengan Contra mí Abortado Contra plan Que tengan Contra todos Los Cristo Libera Abortados Todo plan Que tengan Contra Conectados Aquí con Cristo Libera Los que Están Conectados En Youtube Facebook Todos Abortados Todos Los planes De muñacos Abortados En el nombre De Jesús A nivel Mundial Todos Todos En el nombre De Jesucristo Hecho está Contra las naciones Podemos seguir ¿Verdad? ¿Cómo? Contra las naciones Podemos seguir ¿Verdad? Contra las naciones Aquellos Que no creen Aquellos Que no creen A todos Ellos En el nombre De Jesús A todos El que no creen Incluso Me escuchen Todos Esta palabra La voy a lanzar Que me escuchen Todo el mundo Entero En todos Los idiomas Traducido Todos Los idiomas Y lenguas En el nombre De Jesús A todos Les siembro No A todos Les quito La ceguera Espiritual Que Satanás Le colocó En la conciencia En la mente En el nombre De Jesús A todos A nivel mundial A todos Es quitado La ceguera Espiritual En el nombre De Jesús A todos Ahora Les siembro En su corazón Arrepentimiento Todos Arrepentimiento Conciencia Del pecado A todos Les coloco Conciencia Del pecado Y arrepentimiento En el nombre De Jesús A todos Van a saber Ahora Que pecado Es fornicación Adulterio Mentira Lesbianismo Todo lo que es Va en contra De la palabra De Dios Es pecado A todos Les pongo Conciencia De eso En el nombre De Jesús A todo ser humano A nivel mundial En el nombre De Jesús Les siembro Ahora Un amor Profundo Hacia Jesucristo En el nombre De Jesús A todos Les siembro Ahora Un amor Profundo Hacia Jesucristo El Dios Único Verdadero En el nombre De Jesús Les siembro Ahora Un amor Profundo También Hacia entrenarse A buscar Una iglesia Cristiana Y entrenarse En liberación En guerra Espiritual A nivel mundial En el nombre De Jesús A todo ser humano Este es implantado Desde ahora En el nombre Poderoso De Jesucristo Ahora Vidas Cambiadas Musulmanes Conocen a Jesucristo Todos A Jesucristo Todos A Jesús Toda la India China Japones Todos A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A todos A todos Y un amor Profundo En el nombre De Jesucristo Hecho está Declaro en el nombre De Jesús Que estos son Salvos Ahora Que los que no Conocen de Dios Lo conocen ahora Los que estaban Alejados Conocen Conocen ahora Jesucristo A todos Hecho está Ahora Te respondo La pregunta Que te dije Que hiciste Que a todos Los que no Conocen a Jesús A Dios Los que no creen También Bueno Eso que no creen Ya van Ya empezaron a creer Desde este momento Pero tú lo sabes Que no pueden creer Todos No está escrito Así en la palabra Que la maldad Aumentará Y la gente Será siempre Más orgullosa Eso dice la palabra Como puedan Hacer todos Salvos De hecho La voluntad Del Padre Que todos Están salvos Pero escrito Está Que no es así Escrito Está Que Libra Albedrío Pero también Escrito Está Que no Eligieron Así Sí Pero Escrito Está Que también Ustedes Han influenciado Ustedes Han cegado El entendimiento De la gente O no es así Bueno Pero igual Remane Permanece Que Biblia Está escrito Así Que sea Por culpa De nosotros O no Así es Todos Sabemos Que todo Va a ser Falso Pero nosotros A nosotros A la iglesia Se le dio la orden De ella predicar El evangelio A todos A todos Eso sí Pero a todos A muchos de ustedes A todos de ellos A muchos Muchos de Le han cegado El entendimiento Para que ellos La luz del evangelio No llegue Usted ha influenciado A todos A eso yo me dirijo Ahora ellos Sí tienen Ahora sí Ellos están Son del libre Albedrío Claro Es que ahora Si son del libre Albedrío Antes no Antes usted Lo había influenciado ¿Correcto? ¿Correcto? Sí Ahora Ahora son ellos Del libre Albedrío Ahora sí Deciden Si sí o no Ya Ya Hecho está Hecho está Hecho está Hecho está Ok Lucifer Dígame Yo quiero Preguntarle A Lucifer Lucifer Te hablo En el nombre De Jesús Lucifer Contéstame Contéstame Te estoy hablando Lucifer Pregúntale 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 Lucifer Puedes dirigir La mirada Hacia Carolina Del Norte Ahora mismo ¿Por qué? Quiero que dirijas La mirada Hacia Carolina Del Norte Ahora mismo Quiero saber ¿Por qué? Porque quiero Preguntarte algo Dirige la mirada En el nombre De Jesús Hacia Carolina En el nombre De Jesús Lo vas a hacer Porque no es Lo que quieras Es la autoridad De Cristo Jesús Hablando Es Cristo Jesús Hablando Es la autoridad De Jesucristo Y tienes Que obedecer Dirige la mirada Ahora mismo Ahora mismo Hacia Carolina Del Norte ¿No? Y en especial La vas a dirigir Hacia Spaceville En Carolina Del Norte En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Te estoy hablando Cristo Jesús Es la autoridad De Jesucristo Y ustedes Se tienen Que someter Ustedes Se tienen Que someter A la autoridad Y al señorío De Jesucristo Ok Lucifer ¿Ya oíte Lucifer? ¿Cómo? ¿Ya oítes? Sí Pero no quiero hacerlo No Pero ya oíte Que se te va a orden Ok Obedece Ok Rápido Bueno Bueno Vas a Desvelar Vas a revelar Que potestad Hay Señoreando En Stateville En Carolina Del Norte ¿Cuál es La autoridad La potestad Mayor Que está Señoreando En Stateville Ustedes Ustedes son Los mismos O mejor ¿Qué Que enviado Tienes Lucifer En Stateville En Carolina Del Norte ¿A quién Tienes aquí? ¿A quién Tienes Por los Alrededores Por los Alrededores De todo Stateville ¿Quiénes O quién Es ¿Quién Es El mayor Aquí? Destrucción Destrucción ¿En la potestad Mayor? Ok ¿Qué Qué Tentáculos Tiene Destrucción En Stateville ¿Qué Tentáculos A dónde Está A dónde Está Yendo Destruido Por todas Partes Con muchas Cosas Y en la Obra Del Señor En la Obra Del Señor ¿Qué Quiere Destruir O Que Quiere Impedir También No Solo Destruyen Destruyen Todo No hay Que Destruyen Solamente Una Parte Destruye Se Destruye Todo ¿Cuál Es la Última Orden Para Destruir En Stateville En la Obra Del Señor O Impedir ¿Cuál Es la Última Orden Dada Porque Me Acabas De Decir Acabas De Estrecer Que Destrucción Está Bajo Tu Autoridad Y Tu Mandato Así Que Entonces Viene Proviene De Tu Autoridad Que Es Lo Último Que Es Lo Última Orden Emanada Para Destruir En Stateville En la Obra del Señor Siempre Jugamos Con El Entendimiento Siempre Siempre Tratamos De Amparlo De Cerrarlo De Entender De Creer Que Está Una Nueva Revelación Cuando Está Tan Vieja Y Malolora También Es Tante Que Tienen Esas Personas Que Pero No Se Dan Cuenta Y Le Ponemos Problemas Claramente Para No Hacerlo Avanzar Para Que No Tenga El Tiempo Para Que Se Cansado Con Cosas Comunas Que Hacemos Que Pero Siempre Funcionan Funcionan Bueno Entonces En el Nombre De Jesús Yo Te Ordeno Que Ordenes A Todo Espíritu Que Tiene Atada La Mente De Los Cristianos No Solamente Hispanos Sino Angloamericanos O Cualquiera Que Sea De Esta Nacipón En Particular En Carolina Del Norte Y En Este Yo Te Ordeno Que Le Ordenes A Los Espíritus Que Tienen Acá Las Mentes De Las Personas Que Ahora Misma Ahora Mismo Les Desaten Desaten Todo Espíritu De Avaricia Que Ha Estado En Las Mentes De Las Personas Te Ordeno Que Les Ordenes Desatar Todo Espíritu De Incredulidad Todo Espíritu De Seleccionismo Que Hay En Las Mentes De Ellos Y Todo Espíritu Contrario El Espíritu Del Padre Aba Se Ha Desatado Y Echado Fuera Ordenales Ahora Mismo Que Suelten Las Mentes De Los Cristianos Hispanos Y Anglomericanos Ahora Mismo En Espeible En Particular Que Los Suelten Y Los Dejen Libres Ahora Mismo En El Nombre de Jesús Yo te Comando Ahora Mismo Ordenales Que Los Suelten Ahora Mismo Rápido Rápido El Tiempo Se Acaba Rápido Rápido Porque Porque Mismo Lucifer Que Está En Italia Es El Mismo Lucifer Entonces En Los Estados Unidos Y En Cualquier Parte Del Mundo Así Lo Así Lo Entendemos Así Que Tienes El El Poder Para Para Hacerlo Hacerlo Hazlo El Nombre de Jesús Hazlo Suelten Dios Yo Hago Una Parte Pero Muchos Tienen Otra Parte Bueno Lo Lo Que Está En Tu En Tu En Tu Dominio Lo Que Está En Tu Poder De Hacia Abajo Hazlo Lo Que Te Compete Lucifer Lo Que Has Hecho Y Todos Tus Planes Tienes Previstos Para Carolina Del Norte Y En Especial En Espéritus Ordenale A Esos Espíritus Que No Pueden Tocar Los Planes De Jesucristo Específicamente En Espéritus Ahora Ordenales Lo Estás Haciendo Jesucristo Es Autoridad Te Hablo En Nombre De Jesucristo Hazlo Rápido Ya Mismo Ahora Mismo Hazlo Ahora Mismo Voy Voy Contar De Uno A Tres No Te Voy A Tres No Vas A Jugar No Se Me Ordena El Pastor Roger Lo Hago No No La La Autoridad Que Está En Pastor Roger Es La Autoridad Sobre Mí Mi Cristo Jesús Vive Ya No Vivo Yo Jesucristo Vive En Mí Es Mi Jesús A Través De Mí Es Es Autoridad Delegada Y En Esa Autoridad Estoy Hablando Ahora Mismo Ahora Mismo Es Autoridad De Jesucristo La Que Habla No Es María El En Es Jesucristo Quien Viva En Mí Hazlo Cuento Porque Si No Lo Haces Entonces Vas A Ver La Autoridad De Jesucristo Cuento Uno Vas A Ejecutar La Orden Que En El Nombre De Jesucristo Te Acabo De Dar Todos Todos Dos Porque Vas A Recibir Los Mismos Azotes Tres Lo Hiciste Ya Ya Entonces A La Cuenta De Tres Tres Dame La Respuesta Porque Yo Estoy Lista A Orden En La Autoridad De Jesucristo Cristo Venció Mi Cristo Venció El Cristo Que Resucitó De Los Muertos Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Es El Mismo Es El Mismo Hoy Ayer Y Siempre Está Hecho Lo Hiciste No Entonces Lucifer 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 Tú sabes bien Lucifer Yo sé que tú entiendes lo que es Autoridad Ok Tú Esa es la Autoridad Y sabemos que hay diferente rango de Autoridad Ok Bien El hecho de que la hermana está aquí Y yo ya la he dejado hablar Es porque yo le he permitido que hable Le he delegado autoridad a ella ¿Entiendes? Yo sé que tú te regues por la autoridad Y yo sé que tú tienes Tú obedeces a una autoridad mayor que otra Ok Pero aquí yo la hermana le he delegado autoridad O sea lo que ella diga Se cumple ¿Me entiendes eso no? Y tienes que hacerlo ¿Entiendes? Exprésalo ¿Entiendes? Exprésalo ¿Quieres escucharlo? Sí Ok Bien Entonces Procede A hacer lo que más De lo que hiciera ¿Entiendes? Alba Puede seguir hermano María Que no quede ninguno Que no quede ninguno Con espíritus Contrarios A la voluntad Del espíritu santo Del mal Que todo hijo Comprado Precio de sangre Del cordero de Dios Sea Desalojado Por todos esos visitantes Que son ilegales Todos esos soldados Que fueron mandados Para operar A través de ellos Los desalojen Ahora mismo Que sus mentes Sean Liberadas En el nombre de Jesús ¿Hecho está? Bien Bien Lo sustenta El teotrano de mi Dios Que dice la verdad Lucifer Ok ¿Puede seguir María María? No Es Era solamente eso Ok Muy bien Muy bien Muchas gracias Bien Bueno Lucifer Ya que sabes Tu algo de Carolina En el norte Eh ¿Tú sabes los planes Que hay De Cristo Libera Allá? ¿Lo conoces? ¿No? Ok Está bien Ok Lucifer Tiempo de irte Ok Antes de irte ¿Tienes algo que decir? ¿Espersar algo? Antes de irte Que solamente Para ser salvo Tienen que Aguantarse a Jesús Con toda su fuerza Porque siempre Estaremos listos Para atacar Y descubrir Que todo lo sabe No sé Ya Ya De hecho Por eso dice La palabra de Dios Estás firmes Firmes Como guerreros Y te están como leones Te están como leones Rugientes Educando Ok Bien Ya sabes A esta mujer Nada que ver más Angélica Nada que ver más Familiar Ok En el nombre De Jesús Está prohibido En el nombre De Jesús Ok Y cuando diga Alguien de Cristo Libera Ustedes Ustedes Honran a esa persona Abriendo Abriendo las puertas Ustedes Incluso De esa persona Ok Para que Entre en toda Italia Ok En el nombre De Jesús Tú sabía ¿No? Tú sabes Tú sabes Por eso Pasó un mes ¿Por eso ¿Qué? ¿Qué pasó Bastante tiempo Después de la primera Vista Libera Yo Ni la pudieron Ni ser solamente Así Porque estaba Improversada Estaba Hecha No estaba Solo estaba Improversada Nos tomaron Contra Contra Así como se dice Ya Ok Bien Tiempo de irte Recuerda Lo que tengas Por ahí Tú guardado En el nombre De Jesús Te da Te encadeno Y te envío En el nombre De Jesús A la misma Que has atado Allá En el nombre De Jesús Nunca vas a Resar Fuera Para siempre Ya Todo es libre Todo es libre Hecho está En el nombre De Jesucristo Tu nombre Jesús Hecho Señor Honro Y gloria Siempre Para ti Jesús Cristo Mi rey Todo es libre De Jesucristo Hay victoria Hay victoria Siempre En el nombre De Jesús Hay reyes Señor Y señores Todo se acabó Ya Él es libre Hijo de Dios Todo se acabó Ya Salud hermano Hermano Alfonso Aranda Guerrero Yo soy cantor Fabina Cantor Vamos con todo Ok Todo se acabó Ahora Gloria a Dios Gloria a Dios Un poquito larguita Pero no es necesario No es necesario Solo merecía el tiempo Bueno Mari Buen trabajo Mari Buen trabajo Mari ¿Cómo está Erika? Grabé todo Erika Bien Bien Y luego Cuando Los padres Se miraron La mamá Jesús Nos dejaron La flor De la De la Y Eso Será Para mi Obedez Y Él Dice Que Jesús Sufrir Y Él Nos abroco Y Pero De alguna Manera De renacer De que nosotros. Ese es el hecho. Y, pues, cuando sacaste la mente de los poesos, de los poesos, cuando lo llegaste, y de la cruz, estaba una cruz, arriba, luminosa, vacía, claro, Jesús no estaba más en la cruz, solo estaba la cruz, que estaba rodeada de luz, y esta multitud de abajo, que se perseguía la paz que tenían. Se perseguía la atmósfera lejera, liviana, que estaba allí, y todos estaban livianos. Y miraban a Jesús, y con su paz, y, bueno, parecía como algo de paraíso, como la imaginé que se ve en esta multitud, parecía algo así, pero, pienso que aquí ya lo vi en espíritu, en lo dibujo, porque, así, una sensación muy, 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 muy linda, muy... ¿Eran miles, muchos? Muchísimos, no se contaba. Estaban antes, estaban ellos en pozo, en clavitud, ¿no? Sí, 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 y cuando abriste los pozos, antes se salían todas, como, hombra, como, hombra, no sé si se dice así en español, las sombras de las personas, ¿no? Como muchas sombras negras, que salían rápida, rápida, como Pipi Estrelli. No sé cómo se dice. ¿Sabes? Lo, 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 lo... Con las alas. No sé cómo se llama en español. No sé cómo se llama en español. Ok. Aquellos que viajan la noche, abajo de la luz les salieron como Batman. ¿Sí? No, eso parecian, así muchas... y pueden ver la multitud en la cruz de adelante y así. Wow. Gracias. La gente fueron liberados ahí. Gracias. Gracias. La de la... lo de la finanza tuya la finanza mía ahora veremos cuando será pero creemos en el nombre de Jesús solo Él sabe como puede hacer ¿viste algo? ¿viste visión cuando hablé de las finanzas? no cuando dije que algo estaba como vinculado me iba como como oro jueves todo allí que pero no no se podría tomar no sé por qué ya 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 la al espíritu de muñeco primero Lucifer no quería la parte de las finanzas dígame dígame Mari prendelo Mari prende el micrófono tiene el micrófono apagado prende el micrófono ok va a salir ok va a salir así ok ok cuando la asunto del demonio que no querían la parte de la finanza ahí el demonio se le dio una espada ¿viste la espada tú? no pero no la sentí en mi coberto ¿sí? sí y le dolía bastante a él también pero era más fuerte decir que no que no quería pero al final sí que suspensión ok amén amén cuando la parte de la de de lo de cuando un reunión de los principales gobernador te hace cuento ¿viste esa parte? bien vi como personas pero estaban como hombros negras y todo un poco en el alrededor hacían como un cerchio pero no pude ver mucho y me percibí cuando cuando le daba los orden que ellos era como que decían está bien un poco desolado como perdido si todos obedecen si obedecen todos obedecen sí no con ganas pero obedecen ah sí claro claro no con ganas pero obedecen bueno pero bien gloria a Dios no hay muchas cosas que tuviste ahí porque fue larguita la liberación muchas cosas tuviste pero después me contarás ahí te sientes bien te sientes bien tranquila sí sí lo que más quería era mi liberación los ojos pero no se sanaron tengo lentes aún veo con las lentes pero bien posible que sea más adelante no sé pero tenía mi corazón de hacer esa cosa a nivel nacional que Italia necesita mucho Italia está muy con esta historia del COVID del gobierno y del gobierno pienso que lo está vendiendo como está pasando acá sí sí y un poco en toda parte del mundo pero pienso que acá es lo más fuerte a nivel de todas las cosas que quieren poner de limitaciones del banco y todas esas cosas pero lo que quería era eso libertad a nivel nacional por lo menos que algo se siente sí también bonifico así que era un ambiente grande bueno Ana bueno Gloria a Jesús que fue libre y muchas cosas pasaron ahí así que vamos para adelante ok entonces seguimos la próxima que van a ver entonces ok misiones ahí yo te lo envío ahora que el video bueno muchas gracias pastor bendiciones para adelante Gloria a Jesucristo Gloria a Jesús bueno mis hermanos la hermana fue libre ahora palabra de Jesucristo hermanos así que vamos con todo o de esta Jiménez vamos con todo que esto libera la clave el entrenamiento la liberación es clave mis hermanos necesitamos que la gente conozca esto y también que se entrene en guerra espiritual para poder ayudar tanta gente que necesita tanta ayuda tanta gente que está atada que no saben están atada como usted acaba en ver esta liberación esta mujer fue libre muchas cosas ahí ya y la parte de la finanza cuando la finanza el diablo nos afecta mucho las finanzas pero hay que pelear ese demonio que suelte de todas las cosas paga el deudio te lo cuento y lo hacen ellos bueno voy a echar una descansada aquí yo la bendiga mi hermana Gutiérrez Gabriela yo la bendiga mi hermano con todo Alfonso Aranda José Cantor familia Cantor José Pilar entre la madre escuela todo ok Alfonso hablamos entonces bendiciones todos ustedes ahí pues nos vemos en Cristo libera bye